Entonces, hoy os voy a contar, realmente os voy a contar algunas de las cosas que estamos haciendo desde hace aproximadamente dos o tres años. La verdad que parece que hace diez que empezamos en esto, pero no hace tanto tiempo. Entonces, os vamos a contar algunas de las técnicas, algunas de las cosas que estamos haciendo para temas de lucha contra la desinformación, la verdad que se ha puesto curiosamente de moda. El comienzo de todo esto deriva de algunos proyectos europeos que coordiné y que tuve en el 17 o en el 18 relacionado con la detección de gente radicalizada o de posibles radicalizados en redes sociales relacionados con temas de terrorismo. Entonces, de una manera más o menos natural, nos derivamos del tema de terrorismo que tuvo su punto álgido, pues ya recordáis, con la cantidad de atentados que hubo por Europa, etc. Y fuimos cambiando hacia temas de fake news, lo que la gente llama fake news. Un poco brevemente, para los que no conozcáis, como no quiero extenderme mucho, que va a ser complicado en mi caso, voy a saltarme a algunas partes. Le he enviado a Paco una presentación completa, incluso con más información de la que aquí aparece. Y entonces, bueno, pues me voy a saltar algunas partes que están de resultados, etc. Y todo está en papers, todo está público, entonces es bastante sencillo. Bueno, para los que tengáis el dudoso placer de no conocerme, estoy ahora mismo en la Politécnica de Madrid, aunque he ido dando unos cuantos saltos. De hecho, empecé por la Complutense hace muchos años y ahora, bueno, pues tengo mi grupo, me lo llevé a la UPM, estoy en el Campo Sur y somos unas 20 personas aproximadamente ahora mismo en el grupo. Son multidisciplinares porque de verdad son multidisciplinares. Tenemos psicólogos, criminólogos, biólogos, o sea, tenemos gente chula en el grupo, sociólogos, tenemos gente interesante. No es que los informáticos o los físicos o los matemáticos no lo seamos, de acuerdo. Pero, bueno, hay gente muy interesante en el grupo. Entonces, andamos un poco, tenemos como dos grandes patas, una pata más de know-how en inteligencia artificial, en temas de computación, de optimización muy inspirada, en machine learning y en algo de teoría de grafos. Y luego lo que hacemos, sobre todo, somos un grupo muy aplicado por lo que desarrollamos en proyectos, ¿no? Entonces, bueno, la idea de esta charla es un poco contar, contar qué es esto de las fake news, ¿no? Las famosas fake news que, por cierto, no deberían de llamarse fake news porque es un término, lo de las noticias falsas, que no cubre el espectro de lo que significa la difusión de información engañosa, incompleta, falsa, etcétera. Entonces, de hecho, la idea de esto, nosotros lo llamamos information disorders o desórdenes de información consiste en tratar de detectar o tratar de prevenir la propagación de información que es poco precisa o que es falsa directamente, ¿no? Pero, claro, en inglés, por ejemplo, hay muchos más términos. En español yo creo que faltan, ¿no? Pero, bueno, las noticias falsas, los rumores, la propaganda... Entonces, hay muchos términos que involucran diferente tipo de información, ¿no? Entonces, en esta clasificación de Wordle es interesante porque lo que hace es diferenciar entre información falsa y verdadera, es decir, información falsa y información que no es falsa, y la intención de dañar o no dañar, ya sea una persona, una institución, un gobierno, lo que sea, ¿no? Un organismo. Entonces, en función de si tú estás utilizando información falsa y tu intención no es la de dañar a nadie, por ejemplo, porque estás difundiendo a través de redes... Vamos a hablar de redes sociales porque ahora mismo es el gran spreader, ¿no? El gran difusor de información que hay a nivel mundial. Entonces, tú puedes estar transmitiendo información que no es... No con intención de hacer daño a nadie, ¿no? Entonces, eso se denomina misinformation. Hay veces que tú lo que haces es diseminar información que es correcta, que es cierta. Pues, por ejemplo, se me viene a la cabeza... Imagínate que yo quiero cargarme a un diputado y le veo y consigo algún dato de este diputado y lo saco, ¿no? Los famosos Wikileaks o el... Es decir, intentar hacer daño porque, no sé, me han pillado robando unas cremas en un supermercado y cinco o siete años después lo saco para conseguir tumbarme políticamente. Se me viene a la cabeza, ¿no? Es información auténtica, pero tú intentas dañar a una persona. El tema de desinformación que está tan de moda ahora, por desgracia, está muy relacionado pues con el hecho de crear y manipular información de manera explícita que es falsa con intención de dañar, ¿no? Entonces, fijaros que mal information, disinformation, misinformation... Tenemos como tres conceptos en inglés. Aquí en general, en España, se habla de desinformación y no es correcto, ¿de acuerdo? No es correcto. Entonces, algunos ejemplos que, bueno, yo creo que todos conocéis, ¿no? El tema de health o politics. El tema de salud. Ahora con la COVID hemos tenido... La verdad es que hemos tenido mucho éxito, por desgracia, ¿no? Por desgracia porque es mucho trabajo con el tema este de los negacionistas de la COVID, de los antivacunas, de este tipo de gente que intenta propagar información poco precisa, sospechosa de ser falsa o directamente que es falsa. Es decir, disinformation y disinformation, ¿vale? Entonces, bueno, temas de política os tienen que sonar, ¿no? Como el Brexit, por ejemplo, las injerencias de las elecciones del 2017, las de Trump, 2014... Bueno, cuando Trump consigue llegar a la Casa Blanca. De hecho, en las últimas elecciones, recordad que él ha negado, bueno, tacha de fake news, cualquier noticia que vaya a su contra y a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ahí hay un caldo de cultivo importante. Al final, este tipo de problemas o tratar de atajar este tipo de problemas son importantes porque nos afectan a todos los niveles, desde salud, economía, política, nuestras democracias, a cualquier cosa, ¿no? Es un problema muy grave y además muy complejo, ¿no? Tan antiguo como la historia de la humanidad, ¿no? Si yo consigo engañarte o darte información falsa para conseguir una ventaja competitiva y, no sé, acceder a más alimento o acceder a alguna cosa que me haga sobrevivir, pues, oyes, muchas veces lo haces, ¿no? Entonces, ahora mismo, claro, es imposible dar una charla de esto y no contar mínimamente. Tenemos un problema con la desinformación con respecto a la guerra de Ucrania importante, importante. Hay muchísima desinformación. Más que desinformación hay propaganda, ¿no? Propaganda por un lado, desinformación por el otro, imágenes que son falsas, vídeos que son falsos. Por un lado, la propaganda del lado ruso que trata de vender el discurso de que, bueno, estamos salvando de un genocidio nazi o algo por el estilo a los ucranianos. Es verdad que hay desinformación en ambos sentidos. Se nos olvida, ¿no? Nosotros pensamos que estamos solo en el lado de los buenos, pero quizá también los ucranianos estén generando algo de desinformación, ¿no? Para intentar lograr un mayor apoyo. Estamos trabajando ahora en algunos papers relacionados con este tema. Bueno, ¿qué es lo que he buscado? ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, la idea de esto es tratar de desarrollar tecnología que nos permita detectar información, explicar si de alguna manera esta desinformación, una especie de explainable AI, o de tratar de, a partir de una pieza de información, saber por qué algo es desinformación o no es desinformación. Hablaré en general de desinformación o de information disorder de manera simétrica, ¿no? Paralela, bueno, da un poco igual. También hay un problema muy grave con el tema de tratar de bloquear, ¿no? De la difusión de la desinformación o la idea de tratar de detectar actores maliciosos. Actores maliciosos, es decir, la gente, estos, por ejemplo, si estás pensando en hate speech o estás pensando en trolls, la gente que genera odio en las redes o la gente que genera contenidos falsos a propósito, tened en cuenta que detrás de muchos de estos contenidos hay muchos y fuertes intereses económicos. Por ejemplo, no sé si os suena, aquí, Joan Pamías es un agricultor catalán, ¿de acuerdo? Que es el principal defensor de lo que se llama el MMS o Mineral Miracle Solution, básicamente lejía. Son unas gotitas de lejía, creo que es hipoclorito de sodio o algo por el estilo, que curiosamente te lo echas en el agua, lo diluyes, cura el cáncer, cura la COVID, cura la demencia senil, cura el Alzheimer, lo cura todo, ¿de acuerdo? Parece que no hay ninguna base científica, pero se ha hecho de oro, ¿no? Entonces, ese tipo de actores maliciosos que generan, en ese caso es realmente desinformación porque propaga información que es absolutamente falsa y no científica, pero, bueno, también tenemos bots, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay otro tipo de actores maliciosos que tenemos ahí. Entonces, bueno, la idea es generar tecnología que nos permita cubrir alguno de estos aspectos. Bien, claro, para tratar de abordar el problema, pues necesitamos, por un lado, entender lo que significa o cómo se modela la desinformación, qué tecnologías podemos utilizar para tratar de controlar, de detectar, de obtenir la desinformación y luego, pues, en la última capa de estas tecnologías estaría lo que llamamos estrategias de reinformación, ¿de acuerdo? Intentar a la gente ayudar a que no sean infectados, porque esto es como el Pegasus, ¿vale? Al final la desinformación te infecta y puede hacer que tu forma de pensar respecto a algún tipo de hecho, pues no sea la correcta. Bien, claro, ¿qué problema tenemos? Un poco el tema de la charla, ¿no? Nosotros tenemos técnicas que, claro, no va a ser muy sorprendente, vamos a acabar en la inteligencia artificial. Tenemos un conjunto de técnicas y un conjunto de métodos que podemos utilizar para detectar y prevenir, ¿no? Para luchar contra la desolución, contra la desinformación, pero, claro, igual que puedes utilizar esa técnica para detectarla o prevenirla, también puedes usarla para generar desinformación. Entonces, voy a empezar un poco, un poco, nada, esto simplemente voy a pasar muy por encima, porque afortunadamente os he dejado unos cuantos links a papers que yo creo, hay algunos de ellos que son excelentes, ¿de acuerdo? Os recomiendo que les echéis un vistazo si os interesa el tema. Entonces, básicamente, ¿para qué puedo utilizar la inteligencia artificial, no? Porque se trata más o menos de generar automáticamente, ¿no? En este caso, si soy el malo, pues tengo que generar automáticamente desinformación. ¿Qué tipo de información puede generar, hombre? Pues puedes generar o texto o multimedia, ¿de acuerdo? Imagen, vídeo, audio. Claro, el texto, ahí os he dejado, he estado echando un vistazo, muy decepcionado, por cierto, he estado buscando alguna herramienta para generar automáticamente desinformación. Hay algunas herramientas que se han utilizado, pero el objetivo no es tanto generar desinformación, sino como muchos de estos sistemas de detección de desinformación están basados en Deep Learning, ¿de acuerdo? O ya sean en redes recurrentes neuronales, RNNs, o en redes convolucionales, en CNNs, ¿vale? O concretamente en un tipo de arquitectura que se llaman Transformers, que son muy populares. Entonces, tú tienes una serie de redes que tú puedes usarlas y entrenarlas para generar texto, por ejemplo, desinformación. ¿Qué es lo que sucede? La puedes usar para generar o la puedes usar para intentar detectar la desinformación. Muchas de las aproximaciones académicas que veréis lo que intentan es tratar de hacer estos sistemas de detección lo más robustos posibles. Ellos hablan de redes adversarias, ¿vale? Redes generativas adversarias, GAN. Entonces, lo que hacen en uno de estos sistemas es intentar generar fakes para que el sistema aprenda a ser más robusto. Entonces, uno de estos ejemplos, por ejemplo, es Malcom, entrado hasta ayer entre a ver el GitHub y no tienen nada puesto. Bastante decepcionante porque es un artículo interesante el de Malcom y os enseña un poco qué tipo de arquitecturas, cómo se genera una red adversaria para tratar de hacer que estos clasificadores, porque la idea aquí finalmente, a ver, creo que se verá puntero, es simplemente distinguir entre real y fake, ¿vale? Y entonces, bueno, pues vas entrenando el sistema. Aquí hablan, tienes un par de dataset, el Gossip y el Film, que son bastante conocidos y aquí tenéis algún ejemplo de lo que hace, ¿veis? Por ejemplo, CNN, RNN, TextCNN, son, digamos, algunos de las arquitecturas de Deep Learning más utilizadas para detectar o clasificar fakes en texto, ¿de acuerdo? En texto. Entonces, la idea es, bueno, pues montas una arquitectura, generas fakes y lo que intentas es hacer más robustos los clasificadores. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? Os he metido alguna cita. El de Malcom es un congreso, como veréis, son bastante nuevos, ¿eh? No hay cosas muy antiguas, donde podéis ver un poco algunas de las técnicas que normalmente están todas basadas en Deep Learning, que se utilizan para poder generar fake reviews. De todas formas, fijaros, muchos de estos sistemas se entrenan para generar fakes que están basados en redes sociales, es decir, textos cortos. Pero recuerdo hace muchos años que ya algunos alumnos del MIT generaron con algún algoritmillo papers falsos que consiguieron publicar en congresos de dudosa reputación, ¿no? Donde no tenían ni pie ni cabeza aquellos papers. Es decir, que la generación automática de texto es una cosa muy antigua. Bien, en la parte de imagen es mucho más frecuente, ¿vale? En la parte de imagen, bueno, ahí tenéis una review. Entonces, bueno, esto desde que inventaron el Photoshop, bueno, vamos a, Goebbels ya manipulaba las imágenes y Stalin, según se iba cargando a sus generales, los iban borrando, ¿de acuerdo? Es decir, que lo de las imágenes fake tiene mucho tiempo. Sí que es verdad, aquí podéis ver, por ejemplo, algún ejemplo de cómo se puede generar un Deep Fake, no, un Deep Fake, no, perdón, una Image Fake, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí venimos un poco más o menos a darnos la mano con la misma idea de los, de los, de texto. La idea básicamente es intentar, intentar entrenar sistemas que detecten, que detecten que una imagen, por ejemplo, es falsa. Entonces, lo que haces es partir de un Ground Truth, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros hemos usado este tipo de aproximaciones para tratar de detectar imágenes falsas en un programa que se llama Estegano, Estegano Análisis, ¿vale? Son imágenes que, bueno, insertan debajo de la imagen una serie de información, una serie de datos, ¿no? Que luego, bueno, pues le pasas una máscara y puedes recuperarlo. Entonces, la idea aquí, por ejemplo, ahí tenéis un muy buen resumen sobre Deep Fakes, ¿no? Lo que está muy de moda ahora mismo es el mundillo del Deep Fake. Me cojo una imagen y la modifico, transformo a partir de una imagen a otra imagen. Entonces, ahí podéis encontrar cómo o qué tipo de técnicas se están utilizando ahora mismo basadas en Deep Learning para, a partir de un conjunto de caras reales y un conjunto de features, ¿de acuerdo? De características concretas, cómo puedes ir transformando y generar una Deep Fake lo más creíble posible, porque esta es la idea, ¿no? Aquí tenéis alguno, os he marcado en rojo alguno de las que pueden ser interesantes, ¿no? A la hora de tratar de detectar fakes, ¿no? Con Deep Learning. Quizá en el tema del vídeo, del audio, generación de vídeo de audio, que es muy impactante, pues es uno de los temas como muy hot, ¿no? El generar un vídeo donde sale Obama hablando y diciendo cualquier cosa, o sale Biden, o sale Trump. Todos recordamos, porque es muy sencillo, el vídeo de la Flores, ¿no? Este vídeo de una marca de cervezas, que quedó, por cierto, estupendo, ¿no? Y podéis encontrar un poco tanto la actriz que usaron y el proceso que se utilizó para generar a partir de la actriz, pues algo absolutamente creíble, que es, no sé, tendría que hablar con alguno de los Flores, ¿no? Para que me dijesen si realmente es inindistinguible con respecto a su madre. Pero desde luego el resultado fue notable. Claro, ¿qué es lo que sucede con...? Bueno, ahí tenéis algunas referencias a temas de deepfakes y de detección de vídeo. Al final pensar que, claro, cuando tú dices, realmente esto es un problema. Hace poco estuve en el mobile invitado para dar una charla de esa información y estaban unos colegas, nos han concedido un proyecto, nosotros es para la detección, ahora es parte de lo que os voy a presentar. Y dio la casualidad de que mis colegas abrigos, pues son muy buenos en temas de vídeo, ¿no? Y estos hacen deepfakes y vídeos que son fakes y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces había por ahí gente de la Comisión Europea súper interesado y algunos investigadores y tal, pero había gente del mundo del fact-checking, que es gente muy interesante, y gente del mundo del periodismo, ¿no? Y le preguntaba que si realmente esto del vídeo a día de hoy es un problema. Realmente ellos me dicen que no, que la tecnología es excesivamente compleja para que una persona pueda generar un bulo, ¿no? Entonces que ahora mismo la mayor parte de bulos se generan por parte de personas, es decir, es texto que modificas o son cosas mucho más simples. Esto no significa que en un futuro a medio plazo, perdón, que en un futuro a medio plazo no tengamos tecnología directamente que podamos utilizar para generar fakes masivos. Hay algunos papers que yo he leído sobre la posibilidad de utilizar GPT-3 para generar campañas, campañas de bulos, ¿no? Automáticamente, pero sí que es verdad que la mayor parte en este caso suelen ser sociólogos los que estudian este tipo de cosas o psicólogos, pues te dicen que resulta una campaña de... Resulta más eficiente ahora mismo y más barata y más barata y más sencilla hacerla mediante personas que mediante tecnología. Claro, ¿qué es lo que sucede? Claro, que evidentemente nosotros tenemos un problema, el problema es obvio y dado, bueno, pues los últimos resultados que hemos ido obteniendo en cuanto a nuestros proyectos, pues vemos que sí, en general la Comisión Europea o cualquier entidad u organismo, incluso privado, pues están interesados, ¿no? En general tecnología que ayude a detectarla o a combatirla. Claro, aquí hay un par de papers que yo recomiendo mucho que leáis porque a nosotros nos inspiraron para alguna de las soluciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, a la hora, por ejemplo, de tratar de identificar, ¿no? A tratar de representar lo que es una fake news, en este artículo, Sandor Bani, lo que te dicen es que hay como tres grandes capas, ¿no? Tres grandes elementos, tres grandes conjuntos de características. Hay que intentar perfilar o caracterizar al creador o al usuario los contenidos per se, es decir, cuándo un contenido y ciertas características sociales, ¿no? Por ejemplo, si te vas a mover a través de redes, porque la desinformación siempre ha existido, el problema que tenemos ahora es la facilidad y velocidad de transmisión de esta información o desinformación y la cantidad de millones de personas que puedes llegar en cuestión de minutos, ¿no? De horas. Entonces, tienes como tres grandes elementos, lo que serían las personas, los contenidos y el contexto, ¿no? El contexto social. A mí me parece que es súper significativa esta clasificación, ¿no? Entonces, de hecho, de aquí parte alguna de las ideas que teníamos. En este mismo artículo, claro, él lo define todo como una especie de modelo de cebolla como por capas, ¿no? Porque la primera capa es tratar de saber cuándo algo es, hacer un análisis de cuándo algo es sospechoso. Se parece un poco al malware, se parece un poco al malware esto. Detectarlo cuando es una fake news, a chequearlo, ¿de acuerdo? Nosotros estamos trabajando ahora muchísimo con fact-checkers, con Maldita, con Neutral, con Verificat, con gente del IPCN, del International Fact-Checking Network. Son gente interesante, son gente muy interesante. Entonces, claro, la idea es proteger, ¿no? Aquí al usuario. Veis aquí, ¿no? Intervention detection alert. Esto es el unicornio de la Comisión Europea. Ellos llevan años intentando montar un sistema de detección temprana o detección rápida y respuesta rápida para desinformación. Todavía no se ha conseguido. Es un problema complejo. Aquí veis, por ejemplo, de Bondelli, podéis ver una de las... Cuando empiezas a ver las técnicas, ¿no? Dices, quiero detectar, ¿no? Yo mi idea aquí al final es detecto a los usuarios, detecto el contenido. Esto no es exactamente el contexto social, es va a detectar con quién estoy conectado, en qué estructura de red me muevo, con quién hablo, etcétera, ¿no? Pero cuando hablas de técnicas, enseguida empiezas a ver cosas como, por ejemplo, aparece, no sé por qué ha dejado el Deep Learning fuera del Machine Learning, en fin, yo qué sé. Pero veis, ¿no? Por aquí, las RNNs, las CNNs son las habituales, que se suelen utilizar para clasificar si algo es engañoso o algo no es engañoso. Machine Learning, cuidado. Cuidado porque muchas veces probamos en texto el Random Forest y se devora todo lo que le echen. Es decir, que esto de la pasión por el Deep Learning está muy bien. Yo me estoy reciclando desde hace unos años. Nunca había trabajado en redes neuronales y ahora hay que rendirse, hay que rendirse a la evidencia. Pero a veces para modelar, por ejemplo, una serie de pasos temporales en una secuencia de hechos, utilizas un modelo de Markov y va fenomenal. Otras veces, si lo que estás intentando es clasificar texto, pues el Random Forest te lo va a clavar. Pero bueno, por aquí están estas aproximaciones, ¿no? Que van a estar basadas en Machine Learning. Bueno, luego aquí hay otras aproximaciones, bueno, detección de anomalías, retuite, patrones, ciertos patrones, ¿no? Esto estaría más orientado hacia el tema de detección de, por ejemplo, en redes. Vale, entonces nosotros, ¿qué es lo que intentamos abordar? Bueno, nosotros intentamos abordar el problema. El problema es inmenso, infinito y no tienes solución. Además, es poco probable que lo tenga, es lo curioso, ¿no? Porque al final, si tú diseñas algo que es fake, a no ser que esté chequeado de verdad por un humano, es complicado. De acuerdo con sistema, o sea, hay una cosa que se llama el Automated Fact Checking, o sea, el chequear hechos de manera automática, basado puro y duro en IA, que yo no me lo termino de creer. Es decir, el semi-automático, que es lo que nosotros proponemos, me parece que es más sensato. Claro, ¿nosotros qué proponemos? Trabajar en NLP, en análisis en redes, porque el grupo ha trabajado muchos años en análisis en redes y luego procesado, ¿no?, de imagen. Este es nuestro punto más débil, con diferencia. Acabamos de publicar un paper bastante interesante sobre detección de misoginia, de misoginia en imágenes. Lo han seleccionado para un congreso bastante conocido. Entonces, bueno, pero aquí evidentemente somos bastante débiles. Entonces, la idea es tratar de abordar estas cuatro dimensiones. El estilo, por un lado, ¿no?, y lo que aparece en el contenido de la desinformación. Para esto, lo que vamos a utilizar, básicamente, actualmente usamos NLP, Procesa de Lenguaje Natural con Transformers, con Deep Learning. Y por otro lado, para tratar de entender el contexto, ¿no?, una de esas capas que aparecían, que es el contexto, pues vamos a intentar meterle más análisis en redes, ¿vale?, para intentar analizar la propagación y la, bueno, y la fuente, ¿no?, la credibilidad, si algo es un bot o no es un bot, si es un hub dentro de la red, etcétera. Que eso está muy estudiado. Entonces, os voy a comentar brevemente, sobre todo para que haya tiempo para preguntas y demás, un poco algunas de las cosas que tenemos. Nos vamos a centrar, estos son los tres campos, nos vamos a centrar en Deep Learning y en NLP. Dentro de NLP, bueno, pues está, es un tema interesante. Curiosamente, yo trabajé hace muchísimos años en estas primeras partes, ¿no?, en Procesa de Lenguaje Natural. Era algo bastante clásico, más que el NLU, es Natural Language Understanding. Si mirad, tenéis desde la parte izquierda a la parte derecha. Cuanto más a la derecha, más complejo es. El speed recognition, bueno, si hay algún teleco que no me mate, pero el reconocimiento de voz y tal, y eso yo creo que está muy superado, ¿de acuerdo? Está muy, forma parte del estado del arte. Funcionan muy bien los sistemas. Dentro de la parte de procesado de lenguaje natural, tendríamos la parte de modelos de lenguaje, es decir, pues entender cómo se estructura un lenguaje y luego, evidentemente, mucho más interesante las relaciones, las relaciones que existen entre las palabras, ¿no?, la semántica. La parte pragmática es todavía más compleja. Entonces, bueno, yo lo que os comentaba, ¿no? En el pasado yo había trabajado en NLU, había trabajado, había hecho cuatro cosas, pues con muchos estudiantes o gente que le interesa esto, y había trabajado, pues en temas de clásico, ¿no?, el back of words, ¿no?, las bolsas estas de los paquetes de palabras, o en el TF y DF, es decir, al final, una parte de preprocesado, de limpieza de lematización y de quitar, extraer los tokens, quitar palabras huecas, que no tienen sentido, etc., etc., transformarlos en unos modelos más o menos estadísticos y luego generar un modelo de machine learning para dar como clasificación, pues al sistema, pues sí, basado en sentimiento o para extraer entidades, para traducción, etc. Claro, ha habido un salto absolutamente salvaje con el deep learning y el NLP. Entonces, ahora, pues ya sabéis, bueno, se puede preprocesar o no, directamente o no, depende de la cantidad de recursos computacionales que tengas, depende de la cantidad de textos que tengas y depende de, bueno, sí, básicamente de tu capacidad computacional en el texto y de liarte a probar modelos de deep learning hasta que simplemente les metes el texto más o menos en crudo, lo puedes procesar un poquito, suele ser bastante útil para ajustar un poco mejor los hiperparámetros y luego darse la misma salida. Claro, esto, bueno, esto es el tema del clásico versus el qué. Versus la nueva idea, que la nueva idea es que yo te doy como una secuencia de palabras, de acuerdo, como entrada, hago una proyección, que es lo que hacen las capas convolucionales, y te saco lo que llamo un word embedding, una representación numérica, una representación numérica, que lo que me va a hacer es que me representa utilizando números, pues, el texto de la entrada. Claro, ¿qué sucede? Pues que esto ha funcionado particularmente bien, hiper recomendable, si alguien está interesado en meterse en temas de transformers, en temas de redes de deep learning para texto, quizá el artículo más famoso del mundo, que es el de Berg, un artículo que juraría que nunca se ha llegado a publicar, debe tener 40.000 citas este artículo, ¿vale? Creo que nunca se ha publicado en ningún sitio oficial, lo publicaron en Archive, la gente de Google, y esta arquitectura, os he pasado algunas transparencias donde podéis ver algunos detalles, pero lo más fácil es irse al artículo. Lo que hacen es que meten muchas capas de encoders, ¿vale? Van codificando o decodificando, meten muchas capas de encoders, ¿de acuerdo? Y tienen una parte de la arquitectura que se denomina tension, que es capaz de estudiar la relación entre palabras, ¿de acuerdo? La relación entre palabras, es decir, la semántica. Esta arquitectura la entrenaron, quizá me equivoque, no, eso es GPT-3, la entrenaron con no sé cuántos millones de documentos, la sacaron y generaron una arquitectura, a partir de aquí se generaron varias arquitecturas de transformers, una de ellas es muy conocida, se llama GPT-3, que si no recuerdo mal tiene la friolera de 1.700 millones de parámetros de ajustar, pero que hace, bueno, hace magia. Hace no mucho di una charla para críos de unos institutos que me lo pidieron, les enseñamos el GPT-3, íbamos hablando con él y, bueno, parece magia. Aquello lo han entrenado de tal manera que, bueno, es capaz de entender la semántica y es capaz, tú consigues generar una pregunta y él te responde como si fuese algo casi real. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿dónde se puede contribuir? Estamos contribuyendo en la parte multilingüa, es decir, multilinguaje, multidioma, multidioma. ¿Por qué? Hay muchísimo hecho en inglés, hay muchísimos, millones, yo diría que miles de millones de documentos online en inglés, ¿de acuerdo? De hecho, ahora estamos trabajando con la Wikipedia para otro tipo de temas, pero en español, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es que cuando te vas a la parte multilingüe, hay muchos de estos transformers que se están entrenando, muchos de estos modelos que se entrenan multilingüe, no hay tanta calidad en los datos, con lo cual hay un problema todavía ahí a resolver. Claro, bueno, aquí básicamente, aquí explico un poco cómo los modelos los puedes hacer multilingüe, que básicamente entrenas cada uno de los modelos de manera, para un único idioma, y luego vas trabajando modelos donde les vas combinando ambos, lo que haces al final es que coges un ensemble. Los coges todos, haces una especie de media y para una entrada, pues intentas dar cuál es la salida que menor pérdida, que menor error te da. Funcionan razonablemente bien. Bueno, aquí era lo que mencionaba con el tema de GPT-3, ¿de acuerdo? Simplemente, veis estas capas de encoders, ¿no? Codifican, decodifican, codifican, decodifican. Bueno, pues vas metiendo capas y capas. Aquí esto sería un ejemplo donde te está transformando automáticamente del francés, me parece que al inglés. ¿Vale? Entonces, bueno, muchos de estos modelos, por cierto, están libres. Es decir, que puedes descargarlos o una parte de los modelos y puedes hacer una cosa que se llama Transfer Learning, que significa que yo me quedo con un modelo que está entrenado, que lo he entrenado con unas GPUs muy potentes y congelo algunas capas y lo vuelvo a reentrenar, pero solo reentreno un trocito, ¿vale? Para adaptarlo a mi problema. Bien, entonces, un poco, voy a presentaros rápidamente qué es esto del factor check. ¿Vale? El factor check es una arquitectura que estamos construyendo, que estamos diseñando, que es multilingüe, ¿vale? Multidioma y que permite hacer un semiautomático. Es decir, no hacemos un fact-checking, no nos llega un claim, no nos llega una, yo qué sé, el Pegasus, Pegasus es un programa generado en la Complutense de Madrid, ¿vale? Entonces, automáticamente no consigo saber si eso es falso o cierto, sino que es semiautomático. Ahora veréis por qué. Y luego, evidentemente está basado en un ground truth y el ground truth nos lo dan los fact-checkers. Trabajamos sobre redes sociales. Ok, entonces, factor check está diseñado para trabajar de dos maneras. Como un semiautomático, es decir, que ahora veis la arquitectura, yo consigo un claim nuevo y comparo contra una base de datos chequeada y entonces intento saber cómo de cerca o cómo de lejos está esto de ser algo falso o bien, para lo que nos interesa, para trackear o para trackear información, misinformation, engañosa o falsa en redes sociales. Veis que estos dos modulitos de aquí están aquí, pero aquí tenemos una parte de generación de queries y aquí tenemos una parte de tracking, que voy a enseñar muy rápido. Fijaros, la idea de la arquitectura simple, bueno, simple no es tan simple. Tenemos una parte que podemos utilizar para generar queries, ¿de acuerdo? Claims, que utilizamos, extraemos las keywords, ahora os enseño un ejemplo. Por ejemplo, entidades y generamos queries y luego intentamos matchearlas contra las que tenemos. Una vez que hemos recuperado cosas del API de Twitter que estén relacionadas con eso, nos vamos, veis aquí, este es nuestro ground truth, lo metemos por aquí contra nuestros modelos semánticos, veréis que, bueno, hacemos PCA y demás y sacamos, aquí no nos hemos complicado mucho, utilizamos similaridad de coseno para saber cómo nuestra, lo que hemos recuperado, cómo se parece, si apoya, rechaza o es neutral, ¿vale? Con respecto a lo que tenemos almacenado. Aquí utilizamos, ¿lo veis? Para ver si hay, si el hecho que extraemos de la red está a favor o en contra o es neutral y en base a esto, luego podemos utilizar esto para tracear las cuentas de Twitter. Entonces, nos vamos a ir rápido. La idea de esto, la idea de esto, esta es la arquitectura más o menos que tenemos, se basa en una base de datos de hoax, de rumores, ¿de acuerdo? Cosas que están chequeadas. Y tenemos dos módulos, uno de similaridad semántica y uno que se llama Natural Language Inference, que lo que hace esta parte del NLP es determinar si dos sentencias se apoyan, si se contradicen o si no puedes establecer ningún tipo de relación entre ellas. Esta es la arquitectura, ¿vale? Aquí tenemos la parte de NLP y aquí tenemos la parte de redes sociales. Entonces, la idea es esta. De alguna manera, con un módulo de generación de tweets, nosotros lo que hacemos es que buscamos claims, cuando los recuperamos, los comparamos contra nuestro ground truth, establecemos, los rankeamos, establecemos cómo se parecen, si apoyan o no apoyan y en base a eso podemos, por ejemplo, dar un siguiente paso, que sería tracear las cuentas. Aquí tenéis un ejemplo, aquí tenéis un ejemplo, que está basado, por ejemplo, este fue un rumor, un fake muy típico, que es que las mascarillas, cuando llevas mascarillas, producen hipoxia, producen falta de oxígeno en la sangre, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, tendríais el fake que te llega y que tú intentas buscar en tu base de hechos algo que te permita contrastar, por ejemplo, si eso es una fake news. Recordad que es multilingüe, que puede llegar en portugués, en turco, en inglés o en lo que sea y tu base de datos, que es lo gracioso, tu ground truth puede estar, por ejemplo, en inglés o puede estar en castellano o puede estar mezclada. Esto es lo interesante. Bueno, aquí es lo de la similidad semántica, que lo utilizamos básicamente, dado una sentencia para comprobar contra cual es con las que más se parece, ¿vale? Y luego, utilizamos varios modelos, veis que aquí varios modelos son multilingües y lo que hacemos es que, estos serían los word embeddings, ¿de acuerdo? Cada uno de estos modelos nos saca un vector de representación, luego lo que hacemos es que, ¿qué hacemos? Hay muchas features. Entonces, lo que hacemos es PCA. Si alguno habéis hecho clustering, sabréis que PCA consiste en, bueno, pues tengo 10 características para hacer, para clasificar, para clasterizar algo, pues hay veces que puedes agrupar estas características. En lugar de usar 10, pues uso 2 y me clasifica igual de bien. Si recordáis, uno de los grandes problemas que tiene PCA, para el que lo haya usado, es que pierdes lo que se llama la explicabilidad, ¿no? Porque en algunos casos, cuando tú haces clustering, puedes explicar, decir, mira, altura, peso, edad, género, condicional, y en base a eso clasifico o hago clasters, ¿de acuerdo? Pero a veces dices, vale, uso PCA y en lugar de tener 100 características me quedo con 5. Y funciona igual de bien o mejor, pero ya esas características agrupadas dejan de tener sentido. Vale, aquí veis, por ejemplo, simplemente, para ir rápido, veis inglés-inglés. Aquí lo que estoy comparando es la similaridad entre una sentencia en inglés y una en inglés. Entre una sentencia en español y una en español. Veis que aquí funcionan mejor dos, estos son modelos, ¿vale? Estos son modelos de Deep Learning. Entonces, veis que aquí funciona, este es el que mejor funciona. Para español, español, inglés, inglés. Pero fijaros, ¿qué pasa si me llega una query en inglés y lo tengo en español? O si me llega en español y lo tengo en inglés, es bidireccional. El ensemble es el que mejor funciona. Cuando aplico PCA, fijaros qué curiosa. Aquí hay dos cosas muy curiosas. ¿Veis? La dimensión es el número de feature. No son muchas, ¿eh? 2.600 dimensiones o 3.000 dimensiones. 3.000 variables no son muchas en este tipo de cosas. Pero, claro, cuantas más dimensiones, más tiempo, más datos y más cómputo necesito. Cuanto menos dimensiones, mejor, ¿vale? Ya, recordad el problema de la maldición de la dimensionalidad, ¿no? Entonces, fijaros, aquí como aplico con dimensionalidad, con reducción, me quedo en 429, lo cual está muy bien. Pero mirad, el ensemble de pronto es el que mejor funciona, ¿vale? Es decir, que el PCA captura algo que hace que el ensemble funcione siempre mucho mejor. En esto estaríamos, contra el ground truth, estableciendo casi un 90% de similaridad. Es decir, que cuando me llega algo, en el idioma que sea, es capaz de identificarlo, ¿no? De clasificarlo. Bueno, esto simplemente es que pasamos de 3.000 a 400 y que reduce hasta 6 veces la dimensionalidad. Entonces, bueno, obtenemos muy buen respeto. Claro, luego está la parte de NLI, de Natural Language Inference, ¿no? Es muy importante porque tú llegas, vas a generar, de alguna manera vas a generar claims para buscar cosas en Twitter. Y entonces, luego quiero saber si esto es fake o no es fake. Entonces, ¿qué necesitas saber? Pues, cuando te has descargado uno, una vez que lo generas, ¿no? Dices, vale, ¿pero esto se parece o no se parece? ¿Cuál es la idea del NLI? Dices, mira, si A es falso, si tienes dos sentencias, si A es falso y B es falso y A implica B, entonces B debería de ser falso. Si A está verificado como falso y A implica B, entonces B debería de ser falso. Esto es lo que se llama entailment. ¿De acuerdo? Cuando tienes dos cosas que enganchan, digamos que tienen el mismo argumento y uno lo has chequeado que es falso, hombre, pues si los dos van en el mismo sentido, las dos cosas deben de ser falsas. En el caso contrario, que se llama contradicción o neutral, no es tan seguro sobre todo. En el caso neutral no puedes concluir absolutamente nada. En el caso contradictorio dices, bueno, si yo tengo algo chequeado que es falso, por ejemplo, que las mascarillas causan hipoxia, y me llega un claim que me dice las mascarillas no causan hipoxia, son contradictorios. Yo no podría llegar a asegurar que eso sea cierto, pero es verdad que, bueno, es un indicador fuerte, ¿no? De que A, las mascarillas no causan hipoxia, podría ser cierto. Entonces, bueno, pues con esta arquitectura, bueno, pues veis un poco los resultados. SIC es una base de datos que, por supuesto, es pública y que está en inglés. Entonces, ¿dónde estaba la gracia de aquí? La gracia de aquí está en intentar, en usar español. ¿Cómo lo hicimos? Cogimos el Google Translator, se la enchufamos entera y la traducimos automáticamente a Spanish, ¿vale? Entonces, bueno, hicimos nuestra medida. No me voy a parar mucho porque si no, si no se me va el tiempo. Pero, bueno, lo más interesante que en Tailman, por ejemplo, que es cuando uno apoya al otro, 084, 087, claro, fijaros, 087, 082, en inglés funciona muy bien. En español funciona algo peor, ¿vale? Porque hay menos datos entrenados. Pero, bueno, no se consiguen mal los resultados. Bueno, esto aquí simplemente, si vais al paper, esto está basado en un artículo que tenemos a medio publicar. Ahora, ahí podéis ver cómo generamos las queries. No voy a entrar en ello porque si no, no se me va demasiado. Pero mirad este ejemplo, por ejemplo. Las queries las generamos automáticamente multilingüe, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenéis dos ejemplos. La prueba de antígenos nos sirve para la TAP porque da positivo con Coca-Cola. Aquí es como extraemos keywords y cómo se genera la generación de queries al final. Se basa en alguna arquitectura de deep learning que nos extrae las palabras clave. Y utilizamos AND y OR, ¿de acuerdo? Operadores lógicos básicos. Pero fijaros cómo automáticamente también se pueden generar en inglés y en español, ¿vale? Para dos rumores, ¿no? Uno relacionado con... Los dos son... Los dos son relacionados con COVID. Bueno, aquí tendríais el performance. La precisión, como podéis ver, no es muy buena todavía. En cuanto a las keywords, lo estamos afinando. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en este último trabajo? Hemos generado una base de datos muestra para NLI de español. Fijaros, simplemente con 61 bulos, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es la idea? Generamos un ground truth con 61 bulos. Por supuesto, chequeado por fact checkers, ¿de acuerdo? Aplicamos el módulo de generación de queries, recuperamos tweets, aplicamos seminaria semántica y le metimos en NLI a ver qué pasaba con esto. Estuvo chulo porque fijaros el estudio. Yo creo que es interesante porque tenemos algunos gráficos sobre cómo han ido evolucionando cada uno de estos bulos. Es interesante este, por ejemplo, el de la hipoxia. El de la hipoxia tuvo cierto éxito. No sé, la gente ha puesto una mascarilla y debía pensar que se estaban ahogando y tuvieron varios picos, ¿no? Es interesante el ver cómo se propagó porque estamos interesados no solo en la detección sino también en la propagación. Claro, evidentemente, estamos en España, utilizamos bulos generados en el castellano y como podéis ver, bueno, pues la mayor parte de difusión de los bulos tuvieron que ver por Latinoamérica. Pero fijaros que algunos de los bulos en español llegaron a Francia, ¿eh? Llegaron a Francia. Esto chequeados por alguna agencia francesa de fact check-in. Aquí veis un ejemplo muy chulo en el Hoax 31 que es que las mascarillas causan hipoxia y es el efecto que tiene, este es el pico brutal, ¿de acuerdo?, de los tweets según se genera y esto es cómo los fact checkers deciden, no, vamos a tratar de mirar, o sea, vamos a tratar de poner información veraz sobre esto. Veis cómo entre febrero y mayo. Fijaros aquí, en este, donde no, aquí el bulo era que la Organización Mundial de la Salud había cambiado el concepto, la definición de pandemia, ¿vale? Porque básicamente hay una teoría de la conspiración que dice, además de la de Wuhan, bueno, pues que esto es un gran negocio de farmacéuticas y que la OMS está comprada por las farmacéuticas. Entonces, fijaos cómo dura mucho más en el tiempo, es mucho más amplia, mucho más ancha la campana. Un poco, tenemos montado ya un primer servicio, ¿de acuerdo?, donde la gente puede meter un bulo y entonces, bueno, pues se le dice si es un bulo o no en base a los, a Ground Truth que tenemos y se le indica de dónde provienen las fuentes, ¿vale? Un último detalle para intentar terminar, la otra gran pata es el tracking de la desinformación, ¿no? Por un lado está la parte, ahí estaríamos intentando detectar contenido, ¿vale?, contenido, sobre todo como podéis ver en texto, o sea, básicamente en texto. La otra parte sería meterle mano a la difusión, ¿no? Si os fijáis en esto, tenemos igual, ¿no? Es el mismo proceso. Llegamos por aquí, esto todo es igual, hasta aquí todo es igual, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos detectado ese hecho falso, pues lo que intentamos es ver si podemos aprender algo de cómo se ha diseminado o cómo, a través de alguna técnica de visualización, de cómo se está propagando. Entonces, lo que estamos haciendo ahora en otro de los proyectos es simplemente basándonos en propagación de cascadas, ¿de acuerdo? Tenéis que recordar que tenemos todos los tuits descargados, podemos montar un poco a partir de los retuits, de las menciones, de las conexiones de los followers, following y tal, un poco montar el grafo, ¿no?, de conectividad. Entonces, podemos ir visualizando las diferentes cuentas, podemos, sabemos o podemos detectar qué cuentas son de fact checkers, por ejemplo, son, es importante detectar quién es un propagador o quién es un verificador de hechos y a partir de aquí, bueno, pues medimos, lo que estamos haciendo es medir ahora mismo el peso dentro de la red, de quién propaga y hacia dónde propaga, ¿no?, del peso. ¿Para qué? Básicamente, para detectar los hubs dentro del grafo, para detectar los influencers y de esa manera, pues tratar de, pues, de saber quién es un spreader, ¿no?, o quién es un difusor de este tipo de información. Ya me voy a ir a, este es el ejemplo, por ejemplo, tenemos ahora mismo, tenemos ahora mismo esto muy verde, pero este es el tipo de visualización que estamos dando, entonces, este es para uno de los rumores identificados por maldita, neutral, verificados por varia, por f-verifica. Con todos estos trabajamos actualmente. El hubs es la farmacéutica, es Claxo y Pfizer, están relacionados con el laboratorio biológico chino de Wuhan, vamos, que básicamente las farmacéuticas fabricaron este virus para que luego se hinchasen a ganar dinero vendiéndonos vacunas. Entonces, ¿se ve poco o no? Porque, bueno, estamos buscando ahora algunos temas de clustering para ver cómo representamos esto, pero por ahora, fijaros, simplemente con pintar los nodos, dentro de la propagación, ¿no? Ahí tenemos cascadas de propagación. El red significa entailment, significa que me he encontrado tweets que van en contra del hecho verificado. El blue que, perdona, que están a favor, o sea, que dicen lo mismo. El blue que son contradicciones y el neutral no puede sacar información. Aquí he cogido este ejemplo y lo he simplificado, ¿vale? He quitado red tweets, el número de conexiones, he quitado cosas para que se vea algo, ¿vale? Porque es que si no, no se ve nada. Entonces, ahora mismo en este tipo de representación, nosotros podríamos ver, por ejemplo, ponernos sobre uno de estos nodos y ver, de hecho creo que lo tenía abierto en algún sitio. A ver, taca, 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 no sé si se ve esto. ¿Dónde estoy? No tengo aquí. No sé si lo veis. ¿Lo veis? A ver. ¿Veis ahora mismo la página web? Bueno, de hecho, ¿veis mi Overleaf? ¿Hola? Tengo que ver el Overleaf, sí. Vale. ¿Veis esto? Ya, ya. Ahora lo sé. ¿Veis? Pues es muy cutre todavía, es súper cutre. Pero si te vas poniendo, ¿ves que hay puntitos? Pues bueno, no se ve nada. Pero si te pones sobre uno de estos puntos, si es rojo, es un claim que va a favor de algo que tenemos caracterizado, que sabemos que es falso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si te pones en algo que es gris, bueno, pues no puedes determinar. ¿Veis aquí los valores? Es que si me muevo, se me va. A ver, me voy a volver a la presentación. ¿Dónde estás? No, esta no es. ¿Dónde estás? Aquí, ves aquí en Tailman 099 y el contradicción es 0.000, dice, claro, lo que me he encontrado es un tuit que dice qué coincidencias tiene la vida que el laboratorio chino de Wuhan, que pertenece a Glaxo, de donde salió el coronavirus, es socio mayoritario. ¿Vale? Esto suena a que lo está apoyando, el hecho que es falso. Aquí no se lee muy bien. Dice, no, no hay pruebas de que exista relación entre el laboratorio biológico chino de Wuhan y las empresas de la clase de Pfizer. Que el que ha creado esto, el autor, se llama Maldita. ¿De acuerdo? Es un fact-checker. Tienes otros intermedios. Por ejemplo, dice, la OMS dice que Bill Gates, el Partido Comunista Chino, Pfizer, Johnson y Joshua y tal, dicen que ahora sí, vacúnate la OMS. Claro, aquí veis que los valores de Tailman que apoyarían el fake o de contradicción que van en contra, tienen valores que no son significativos, son muy bajos. Entonces, no puedes determinar. ¿Vale? Entonces, un poco para terminar, para terminar, y así no dejo tiempo para preguntas, que siempre es lo difícil, es decir, un poco nos hemos encontrado, tenemos actualmente seis proyectos en marcha de esto, ¿de acuerdo? Y tenemos otros dos o tres pedidos. Algunos de la Comisión Europea, este está muy bien porque podemos trabajar, estamos trabajando con periodistas y fact-checkers, es muy chulo. Eso es un hub para tratar de generar no solo tecnología, somos 23 socios, solo cuatro informáticos. Así que los cuatro informáticos estamos felices como lombrices, entre tanto chequeador y entre tanto periodista. Tenemos un par de proyectos nacionales, uno si os fijáis es para temas de Explanable AI, para un poco tracking de información, el típico nacional del plan nacional. Y luego tenemos, quizá lo más interesante son Distract y Civic, porque están financiados por la Fundación BBVA y por el Mobile World Capital, ¿de acuerdo? Para, nos han dado, estos, no sé, pues nos han dado dinero para que hagamos cosas de estas de detección, de detección de bulos. Entonces, toda la arquitectura que habéis visto al principio la estamos montando alrededor de esto. Y, hombre, estaría muy bien si a alguien le interesa. Bueno, pues aquí os dejo algunas de las publicaciones. Se publica bien en este tema, ¿vale? Y se mueve bien el tema de la investigación. Entonces, este paper, FactorCheck, que lo tenemos en Archive, le tenemos en Knowledge Based System, ¿vale? Nos han dado pal pelo. Es una revista muy dura. Nos han dado pal pelo. Porque tenemos una aproximación multilingüe, pero, bueno, utilizamos transformers que aceptan hasta 50 idiomas. De hecho, el training lo hicimos con 15, pero en el paper solo dejamos inglés y español. Y entonces nos han dicho que sí, que sí, que el paper muy bien, pero que metamos para más idiomas. Así que lo estamos redaciendo todos los experimentos para 10 o 15 idiomas, me parece. ¿Tenéis alguno que hemos publicado por aquí? De temas de hate speech, de, bueno, en diferentes congresos y demás. Otros relacionados con fake news, esto lo paso un poco por si alguien alguna vez quiere leerse un paper. No digo ya citarlo, ¿no? Eso ya son palabras mayores. Pero, bueno, un poco para que veáis qué estamos haciendo últimamente, ¿no? Desde analizar discurso polarizado en política, este de las ediciones de Madrid, lo tenemos ahí, ahí, a ver si entra. Y, bueno, pues, un poco, pues, detección de fake news, generación de envidios contra formers, etc, etc. Mucho paper de redes sociales y mucho paper de radicalización, por si a alguien le interesa. Y, bueno, he acabado tarde, pero lo siento mucho. No tengo más.